La noche que estalló la bomba en el club en Nogal, Berta Lucía Fríez dice que sintió cerca a la muerte. De una luz mágica, maravillosa, muy bello. No he visto todavía un color blanco como ese color. Y fue una delicia. Yo sentí como que algo maravilloso. Los que conocen el tema dicen que esa es la luz de cuando uno se está yendo al más allá. Pero ese día no tenía que morir. La ejecutiva y madre de un niño esa noche estaba en el gimnasio en una clase de baile. Una de sus grandes pasiones que se vio interrumpida por el terrorismo. Y yo quedé como así de esta manera bloqueada completamente. Y yo decía, pero ¿por qué no me puedo levantar? Porque su columna sufrió un daño severo. Esa misma noche tuvo que ser operada. El cuadro mío era cuadriplegia. Yo me estaba desconectando ya de acá. El cuello mío hizo esta operación. Se corrió completamente y quedó suspendido de unos hilos. Pero su voluntad siguió intacta. Duré un año incapacitada. Era como una muñeca, una porcelana. Dice que gracias a su fortaleza física y mental no quedó en silla de ruedas y retomó con pasión su vida. Y también el baile. Pase lo que pase, uno tiene que decir, yo sí puedo salir adelante. Sí se puede. Asegura que lo hace por su familia y por demostrarle a los violentos que los buenos son más fuertes. Dora Glotman, Noticias Caracol.